Te necesito a mi lado, y no por nada, solo porque los inviernos son menos fríos con tus sonrisas de por medio, porque sé que los mejores amigos valen oro, y yo estoy dispuesta a ser esa ladrona que se quedó con todo. Gracias por conseguir ser hogar, confidente y adrenalina, porque solo las almas destinadas a encontrarse para quedarse de por vida son quienes disfrutan realmente del buen amor. Porque sí, la amistad, la verdadera amistad, es un tipo de amor raro que a veces me asombra, porque él no juzga, no critica, solo apoya, da su hombro para llorar y todo lo que tiene por el otro. Hay amigos que son para siempre, y puedo decir que tengo la suerte de haberlos encontrado. Que muchos se fueron, otros vendrán, pero solamente los que luchen por quedarse podrán llegar a ser eternos, y aunque nunca has de estar seguro de nada, he de admitir que pondría la mano en el fuego por los míos. Gracias por haber estado en los momentos buenos y en los que no tanto, por sonreír a mi lado, por dejar atrás los problemas y aprender a mirar para adelante. Gracias por dejarme ayudarte, por permitir darte consejos, por aprender que aunque no siempre estemos juntos, en el fondo hay algo que nos une y que no tiene intención de separarnos. Yo he tenido suerte de haberte elegido, de haberos elegido, de que todos vosotros me hayáis elegido para compartir toda una vida a mi lado. Y sabes otra cosa, no hace falta tener solo un mejor amigo o una mejor amiga, porque hay veces que si la calidad es buena, cuanto más cantidad mejor. No me quitéis esas miradas cómplices con las que descubro hasta los peores secretos, ni las bromas que solo nosotros entendemos. Así que te voy a repetir una última vez que gracias por ser esa persona capaz de hacerme mejor persona, y sobre todo, gracias por prometerme que aunque no sabemos si la muerte llegará a separarnos, vamos a luchar por esta amistad, para que cuando seamos viejos podamos compartir experiencias o simplemente decir, yo tuve unos amigos que valían oro.